Ahora vamos a dar la solución de la tarea. Ya tienen en el Classroom la calificación de los ejercicios. Y aquí en este video lo que van a ver es la solución, el análisis que se desprende de cada uno de los fragmentos y lo que estamos requiriendo ahorita dentro de este trabajo de reconocimiento de acordes y tonalidades y procesos de modulación. Entonces estas ya serían las soluciones correctas y voy a dar una explicación para ayudar a solucionar también dudas sobre todo porque al principio en el análisis es difícil a veces reconocer los acordes y esto. Primero antes que nada en los corales de Bach pertenecen a la categoría de corales figurados. Es diferente al coral armonizado. El coral armonizado son como los corales que hemos hecho en armonía. Cuando hacen sus ejemplos y cuando escriben sus sucesiones de acordes y que las escriben en valores de blancas eso es un coral armonizado donde todas las voces van llevando los mismos valores y van con las notas del acorde. La diferencia con el coral figurado es que en el coral figurado se incluyen notas que no pertenecen a la armonía. Entonces digamos que una dificultad que tal vez se van a encontrar en estos análisis es que no todas las notas que ven escritas pertenecen a la triada. Entonces un primer punto del análisis es aprender a reconocer las triadas, los acordes. Y lo que hacemos entonces en los cifrados de números romanos es indicar el acorde que efectivamente o la triada que efectivamente está funcionando en ese tiempo y de esa manera entendemos que la nota que no está incluida en ese acorde se convierte en una nota ajena. La clasificación de las notas ajenas por el momento no las estamos trabajando. Las notas que no pertenecen al acorde se pueden clasificar como notas de paso, como retardos, como bordados pero este es un tema que no estamos tomando en este momento. Sino lo único que tienen que hacer es reconocer las triadas y determinar las notas que no pertenecen al acorde. Es únicamente lo que hay que hacer. Entonces como ejemplo, si aquí estamos indicando primer grado en la mayor entonces esto significa que el acorde de la do mi, primero de la, significa que la nota re no es del acorde. Es lo que me está diciendo este cifrado, que el re no pertenece a esta triada. En este ejemplo donde digo cuarto seis o cuarto en primera inversión de la mayor estamos diciendo entonces que la nota mi no pertenece al acorde y reconocemos a la triada en el tiempo débil. Fa, re, la. Recuerden entonces que se trata de que vayan encontrando los acordes que ustedes ya conocen que son los acordes de primero, cuarto, quinto o los grados secundarios que ya estudiamos. Cuando esos acordes no surgen probablemente estemos ante la presencia de sonidos extraños a la armonía como por ejemplo este fa no pertenece al acorde de cuarto grado de re mayor. El cuarto de re mayor es sol mayor, por lo tanto el fa no es del acorde. Es lo que me estoy diciendo con este cifrado. Aquí igual, por ejemplo, aquí estoy diciendo que estos dos tiempos podemos ver que estos dos son el primer grado de re mayor, por lo tanto mi y sol, sol y si y mi estos no forman parte del acorde ni forman acordes porque no son partes de la triada. Por ejemplo, mi, sol, re, la podemos ver que no forma una triada y mi, sol, si, re no está formando tampoco una triada. En este caso son, se llaman notas de paso, pero bueno, eso no necesitan ahorita indicarlo. Hay casos un poquito más complicados donde la nota que no es del acorde está en el tiempo fuerte, como aquí. Aquí pueden ver que la nota fa si fa do se forma, digamos, pareciera un acorde como extraño, pero en realidad tenemos que ver que la nota si no es de la triada y la triada la encuentro con la siguiente nota que es la nota la y veo que es fa la do fa donde sol y mi no forman parte del acorde y vemos que todo esto se refiere a un quinto grado en si menor. Entonces, tienen que ver primero en el análisis, lo primero es identificar correctamente las triadas y eso es lo que nos está señalando el número romano. ¿Cuál es el acorde, la triada que está operando? Y recuerden que entonces estamos analizando corales de Bach y los corales de Bach representan un escalón muy importante en el desarrollo de la armonía funcional en Occidente. Los corales de Bach ya representan un punto de madurez en el manejo de la tonalidad. Podemos decir que ya Bach está heredando todas las técnicas de armonía que vienen de sus antecesores y las está, digamos, como refinando y llevándolas a un grado ya de mayor perfeccionamiento. Es decir, la tonalidad con Bach ya está bien expresada y podemos ver que los corales de Bach contienen todos los principios armónicos que necesitaban los clásicos. O sea, si nosotros vemos la música de los clásicos como Mozart, Heiden, Beethoven, Stamitz, etc. de esta época, podemos ver que todos los materiales armónicos que ellos utilizaban ya estaban planteados en los corales de Bach. Por eso, aprender a analizar la armonía a través de los corales de Bach es un ejercicio importante para acercarnos a la literatura de la época tonal. Es un ejercicio que también es importante para el conocimiento del contrapunto. Podemos ver que las obras más avanzadas de Bach, como las fugas, la ofrenda musical, etc., los cánones, tienen bases armónicas que están cimentadas en los mismos conceptos de los corales. A veces vemos armonías muy complejas en los contrapuntos de Bach, pero que en realidad se puede ver que en el fondo son armonías sencillas y progresiones como las que vemos en los corales. Ahora, los corales típicos de Bach, el coral típico de Bach no son cromáticos, son corales que están fuertemente vinculados a la práctica de la armonía diatónica. Y lo que usa mucho Bach son los procesos modulantes o modulatorios, que es el tema que estamos estudiando, de hecho, y por eso también estamos usando estos ejercicios, porque estamos aplicando lo que hemos aprendido de modulación, también lo estamos viendo a través de estos pequeños ejemplos de corales. Entonces, cuando hablamos de cromatismo en los corales de Bach, en realidad nos estamos refiriendo a procesos modulantes, y eso es algo muy marcado y característico en tiempos de Bach y en el barroco tardío, medio y tardío. En la época clásica también es importante este principio de que las notas alteradas implican procesos de modulación, pero en el clasicismo ya vamos a encontrar muchas notas alteradas que son simplemente cromatismos decorativos, y que es algo muy propio de los estilos galantes, o sea, de los inicios del clasicismo. Entonces, el siguiente punto que quiero tratar, ya que vieron esto, ahora es que los corales de Bach están fuertemente cimentados en el sistema de armonía funcional, entonces tienen que ver y aprender a reconocer que este estilo armónico se mueve sobre patrones muy claros y precisos, son patrones recurrentes. Por ejemplo, aquí podemos reconocer en el primer análisis que el coral comienza con primero, quinto, primero, y tiene después el movimiento a cuarto grado. Esto es característico de los principios armónicos de Bach. Comenzar con 1, 5, 1 o 1, 4, 1 es como lo más convencional que podemos encontrar dentro de la armonía funcional. Que tengamos conciencia de que los patrones armónicos en la armonía funcional giran en torno a las dominantes. Las dominantes son los ejes de la armonía funcional. Entonces, cuando queramos investigar una tonalidad o saber en qué tono está el trozo, es muy importante preguntarnos dónde está la tonalidad. Y la dominante, perdón, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a buscar o a entender dónde está la sensible. A esto le vamos a llamar signos o notas signos de una tonalidad. Entonces, ¿cuáles son las notas signos de una tonalidad? Las notas signo son las sensibles y con mucha frecuencia la dominante asociada a dicha sensible. Esto no lo deben de olvidar porque es parte del mecanismo de la armonía funcional y de la armonía modulante. La dominante es la guía. Ahora, ¿qué vamos a encontrar después de una dominante? Casi por regla, la tónica. Eso es muy importante, que no lo olviden. Es muy raro que un compositor de esta época module, presente la dominante y no vaya a la tónica. Estas se llamarían modulaciones truncadas, pero no es la norma. Podemos ver aquí un ejemplo donde de si menor pasa, moduló a re mayor, baja en el coral, 265. Y podemos ver que lo que me está ayudando a entender el momento armónico en el que me encuentro, más bien la parte tonal en la que me encuentro, que es re mayor aquí, puedo ver que la dominante es la que me está dando la pauta para determinar el tono y aquí está efectivamente la nueva tónica. Aquí lo puedo ver también en el primer ejemplo, de la mayor a re mayor, aquí puedo ver perfectamente que la dominante me está dando la pauta del nuevo tono y sigue la tónica. Ahora, a las dominantes, muy usualmente, se las acompaña con un acorde de subdominante. Entonces, antes de las dominantes, vamos a encontrar un acorde del tipo subdominante, lo más frecuente, un cuarto grado. A veces encontraremos también, antes de las dominantes, un primero 6-4, sobre todo esto como prototipo cadencial. Encontraremos también, con mucha frecuencia en la época de Bach y de Händel de estos compositores, antes de la dominante, un segundo 6-5. Esto, por ejemplo, es una fórmula bastante común en la época de Bach, es casi la norma. Y el segundo 6-5 como un preparativo a la dominante, que lo podemos ver en el ejemplo 2-68. Esos ya son patrones y formas de cómo opera la armonía funcional. Recuerden que la armonía funcional es como, hasta cierto punto, es fácil como detectar cuando estamos analizando o escuchando mal las sucesiones armónicas. Les pongo como ejemplo. Aquí podemos ver en estos análisis que encontramos muchas relaciones de quinto-primero o de segundo a quinto, por ejemplo, o de sexto a segundo a quinto, tomando esos como ejemplos, o cuarto, quinto, primero. Son patrones totalmente convencionales, cuarto, quinto, primero, son patrones muy convencionales dentro de la armonía funcional y eso nos indica o nos ayuda como a lo que podemos llamar el establecimiento de las funciones tonales de una región tonal, de una tonalidad. Por lo tanto, si nosotros viéramos sucesiones armónicas del tipo tercero, segundo, tercero, tercero, segundo, tercero, cuarto, segundo, primero, son sucesiones que con toda seguridad no encajan en el estilo de Bach y de la época de este compositor. Serían progresiones donde los grados secundarios están funcionando de una manera totalmente libre que no corresponde ya a las etapas de la madurez tonal, o sea, de la época de Bach y de los clásicos posteriormente. Cuando los grados se ocupan con cierta libertad, los grados secundarios sobre todo, por ejemplo, enlaces del tipo como segundo, tercero, segundo, primero, por ejemplo, son casos que vamos a encontrar más en el coral renacentista, en la época de Palestrina, de Orlando de Ilazo. Por ejemplo, en los compositorios de esa época no es raro encontrar y es hasta cierto punto frecuente encontrar sucesiones de quinto, cuarto, algo que en la época de Bach es muy extraño, quinto, cuarto. ¿Cuál es la norma en Bach? Quinto, primero. En Palestrina, quinto, cuarto es regular. En Bach, más bien, ¿cómo se usaría? En lugar de hacer quinto, cuarto, Bach, Händel, Vivaldi, harían quinto, cuarto, seis, es decir, quinto y el cuarto en primera inversión. Esa fórmula sí sería una que se ocupa en la época de Bach, quinto, cuarto en primera inversión, pero quinto, cuarto con los dos en fundamental es algo que pertenece más bien a la época renacentista. Entonces tenemos que ver que la sucesión en el análisis se trata también de empezar a familiarizarnos y a encontrar las sucesiones armónicas que son propias del lenguaje. El análisis no consiste nada más en poner etiquetas a los acordes y ponerles grados, sino en entender que estamos viendo patrones armónicos que son los pertinentes a las tonalidades en las que nos vamos encontrando. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta y que van a encontrar como una recurrencia. El que Bach utilice primero, quinto, primero, cuarto o utilice, por ejemplo, sexto, segundo, quinto, primero, esto no es exclusivo de estos fragmentos. Es algo que se repite a lo largo de muchos compositores de ese tiempo y compositores posteriores. Es decir, la armonía funcional se mueve mucho en base a patrones. Esto no lo olviden porque cuando analizamos, por ejemplo, la armonía romántica y ya la armonía romántica más avanzada, ya ahí se empieza a perder esta noción de, digamos, como de un patrón predecible. Ya las soluciones armónicas se van presentando en el momento, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las óperas de Wagner y el drama que está vinculado a la ópera. El leitmotiv, la melodía infinita de Wagner lleva también, conlleva eso a soluciones armónicas que muchas veces son ambiguas y que son impredecibles, mientras que la música tonal hasta cierto punto, hasta cierto punto es predecible. Entonces, tengan en cuenta todo esto para tener contexto en torno a la música que nos estamos acercando y que todo lo que están viendo en estos corales son casos de armonía que ya conocen de lo que hemos visto en el curso. Ahora, otro punto que es importante también es notar las inversiones o estados de los acordes. Esto es algo que no podemos omitir en nuestros análisis. Cuando no hay cifra, el acorde significa que está en estado fundamental. Cuando vemos un 6, estamos indicando que el acorde es de sexta, significa que está en primera inversión. Y cuando tenemos 6,4, estamos indicando que el acorde está en segunda inversión. Del mismo modo, también veremos cifras como 6,5 o 7 o 4,3 o 2 que ya las conocen porque las vimos en el tema de las combinaciones disonantes y eso está indicando los estados o posiciones del acorde. Los estados no podemos omitirlos en el análisis. Si nosotros no ponemos la cifra 6, por ejemplo, o 6,4, estaremos también dando una visión incorrecta del análisis y del estilo en este caso. Por ejemplo, si nosotros analizamos corales renacentistas, por ejemplo, de Cavalli, de Lazo, de los compositores del siglo XVI pasando al XVII y luego analizamos los corales de Bach o vemos piezas de Händel, por ejemplo, lo que veremos es que el coral renacentista abundan mucho los acordes en estado fundamental mientras que Bach empieza a hacer un mayor uso de las inversiones y en especial de la primera inversión. Esto ya es un cambio en el lenguaje armónico y sobre todo en el estilo. El coral renacentista está más vinculado a los estados fundamentales de las triadas mientras que el coral de Bach aprovecha mucho mucho la primera inversión. Ahora, la segunda inversión tiene una posición especial. La segunda inversión en los corales renacentistas realmente no es un estado del acorde que sea recurrente y es muy raro. Casi siempre aparece debido a aparece como un acorde accidental debido a notas de Paz, etc. En los corales de Bach tampoco es como muy, está muy lejano de esa práctica del coral renacentista. En el coral de Bach los acordes en segunda inversión es decir, los acordes 6-4 son muy raros. En los corales de Bach podemos decir que casi no es la regla de sus armonizaciones y cuando los llega a utilizar los usa en estas fórmulas cadenciales que es el prototipo cadencial 1-6-4-5-1 y aquí pueden ver que es un final de frase. Este es un acorde de 6-4 de sexta y cuarta bastante común y que se usa en la cadencia también con los clásicos. Pero en los corales de Bach no vemos al acorde de sexta y cuarta como un acorde regular y si llega a ocurrir fuera de la cadencia ocurrirá como acorde de paso o como un acorde accidental. Es decir, el 6-4 no es un acorde básico en los corales de Bach. Por eso es importante tener clara la visión de los estados armónicos. Por ejemplo, podemos ver que en las cifras aparece mucho el 6, aparecen también muchos acordes en fundamental y podemos ver que aparece el 6-5 en el segundo grado. todo eso es característico pero el 6-4 es el menos común. Podemos ver entonces que si comparamos el coral de Bach ahora nos vamos más hacia adelante y comparamos este estilo armónico con, por ejemplo, la armonía que utiliza Wagner en los en los perludios de Tristana y Sola o vemos, por ejemplo, los corales de la música perdón de César Frank o nos vamos inclusive a las piezas de Max Reger podemos ver que en esos compositores el acorde de sexta y cuarta está hasta cierto punto ya como liberado y se usa como un acorde a veces casi consonante y si nos vamos más adelante todavía y pasamos al estilo de los impresionistas a Rabel por ejemplo ahí observamos que el acorde de sexta y cuarta ya perdió totalmente todas las connotaciones de la armonía anterior o sea el acorde de sexta y cuarta ya no se usa como acorde cadencial como es en el caso de Bach y los clásicos ya no se usa como un acorde contrapuntístico dentro de la armonía cromática como es en Wagner en César Frank ya en los impresionistas el acorde de seis cuatro ya aparece como un acorde de color independiente y esto lo podemos ver inclusive ya asociado a la armonía por cuartas por ejemplo como en la pieza costeña del maestro jalapeño Moncada que es un congustor mexicano en esta pieza para piano que se llama costeña ahí encontramos acordes de sexta y cuarta usadas ya como acordes libres acordes de color en un contexto también de armonía por cuartas entonces por esta razón si es importante en el análisis tener claridad y poner siempre los estados armónicos son primeras inversiones estados fundamentales y podemos ver que casi la norma de Bach es que la base son los estados fundamentales lo cual era la base del coral renacentista pero Bach saca mucho provecho de la primera inversión es lo que podemos ver como una conclusión de nuestro análisis entonces eso es algo que les quería señalar y que siempre es importante que marquen en sus análisis ahora en cuanto al análisis de las modulaciones o los procesos modulatorios que esto es lo que nos interesa porque es el tema que estamos viendo recuerden siempre que nuestros análisis los vamos a manejar así un primer piso se refiere al tono principal y el segundo piso se va a referir al tono al cual se modula es decir esto es lo que observamos en entonces aquí podemos ver que el piso de arriba es el tono principal y el de abajo es el tono al cual se quiere modular estamos hablando de un antecedente y de un consecuente entonces aquí vamos a reconocer ahora los casos de modulación que hemos estado estudiando entonces podemos ver que en el primer ejemplo el piso principal es la mayor porque ese es el tono del fragmento es el tono de este coral del 177 el segundo piso que está en otro color estamos indicando que es el tono al cual se moduló entonces tienen que ver que aquí el sol natural no se puede analizar dentro del tono de la mayor porque es un error analizar a este acorde como séptimo grado en la recuerden que esta es como una regla muy clara dentro de los corales de Bach y la época de Bach si vemos un sonido alterado lo más probable lo más inmediato es que se refiera a un proceso modulante es decir en la época de Bach la escala cromática todavía no tiene una función como lo tuvo la escala cromática en el romantismo avanzado y sobre todo sobre todo en el serialismo y en la música del siglo XX ahí la escala cromática ya es un modo por sí mismo y ya tiene una función en sí mismo en el barroco la escala cromática es realmente un fenómeno digamos casi casi como accidental y no es base de la escritura musical entonces cuando vemos una alteración lo que nos tenemos que preguntar es a qué tono pertenece sol B4 por lo tanto no puede pertenecer a la mayor y es un error considerar aquí a este como un séptimo dentro del tono de la eso sería un error tenemos que ver entonces que este sol natural ya me está quitando una alteración de la armadura por lo tanto es probable que estemos en el tono de re o de si menor y puedo ver comprobando por lo que sigue puedo ver que aquí se comprueba el tono de re por lo tanto este sol B4 pertenece al tono de re mayor y como lo termino de afirmar porque las funciones tonales de re mayor ya se establecieron cuarto quinto primero si quisiéramos decir bueno no es que es si menor por ejemplo entonces en si menor esto sería sexto grado este sería un séptimo grado natural y este un tercero es decir tendríamos sexto séptimo natural tercero en si menor lo cual no tiene ningún sentido no tiene ninguna relación funcional recuerden que la armonía funcional se mueve sobre patrones muy claros si estamos viendo cuarto quinto primero es con toda seguridad ya encontramos el tono al cual se refieren estas tonalidades y lo más importante es comprobar esto tocándolo si no tocamos los ejercicios nunca vamos a aprender armonía es decir no podemos aprender armonía y digamos estas como bases de la composición musical únicamente resolviendo todo mediante una cuestión teórica tenemos que ir al piano forzosamente y acostumbrar a nuestro oído para que empiece a detectar y a entender estos cambios de tonalidad como son efectivos auditivamente no solo por cuestiones teóricas entonces aquí vemos que el sol B4 al formar al acorde del sol mayor se encuadra perfecto como cuarto de re y le sigue efectivamente el quinto ya sabemos que el quinto es el eje de los procesos tonales si me voy ahí en este acorde o un poquito antes es decir ya encontré la dominante del nuevo tono y ya encontré el tono porque el signo de este tono fue el sol B4 me voy atrás y probablemente ahí esté el acorde común o bien un poco atrás entonces acuérdense de esas mecánicas porque van a ser constantes y aquí puedo ver entonces que el primero de re mayor equivale al cuarto grado de la mayor a esto es a lo que le llamamos acorde común y es lo que hemos estudiado en nuestros casos de modulación de armonía ahora ¿a qué caso pertenece? esto pertenece a la modulación inmediata ¿qué está haciendo Bach? de la tónica de la mayor se pasó directo a la tónica de re mayor va de un primero a un primero de inmediato y luego viene una serie de acordes que confirman la nueva tonalidad entonces esto es lo que llamamos modulación inmediata cuando vamos de la tónica de un tono de inmediato a la tónica del segundo tono cifrar todos estos acordes del principio en el tono de re no nos daría ningún sentido pueden verlo como este la mayor sería quinto de re mi mayor sería segundo y de vuelta al quinto quinto segundo quinto no tiene nada que ver con los patrones funcionales quinto segundo quinto cuando primero quinto primero es un patrón bastante convencional de esa manera se van solucionando las dudas y recuerden que aquí hay otro elemento importante que es la sensible en la melodía la cual al resolver es el otro elemento que nos ayuda a confirmar que aquí el piso estos acordes se deben de analizar en re mayor por lo tanto importante esto no es armonía alterada es armonía modulante no podemos analizar este como un séptimo grado alterado en la mayor es un cuarto en re mayor ese es el análisis correcto en el segundo coral que el coral está el 265 en si menor este es un coral que nos presenta dificultades al inicio del coral y esto lo quiero mencionar aquí para que ya lo tengan como también como una fórmula que aparece en los corales de Bach va a haber varios corales en Bach que en la primera frase no está en el tono principal entonces podemos ver que este coral está en si menor ese es el tono real de este coral completo Bach comienza efectivamente con el acorde de si menor pero lo que sigue no está en si menor y esto es un caso muy frecuente en sus corales pero esta es una fórmula que él presenta de manera invariable el primer acorde si pertenece al tono principal en este caso la anacruza es el primer grado de si menor pero inmediatamente el acorde ya pertenece a la segunda tonalidad en la que está la primera frase entonces aquí podemos ver que el primero de si menor ya es sexto de re mayor esto va a ocurrir acuérdense en los casos cuando Bach inicia un coral pero lo inicia en la primera frase en una tonalidad que no es la principal que es lo que hace como regla que aunque no está en el tono principal la primera frase pero el primer acorde si es la tónica del tono de inicio entonces aquí estamos viendo la primera técnica de modulación que estudiamos en la página 70 de nuestro libro de armonía donde vemos que la tónica del tono de inicio se reinterpreta y se convierte en un sexto pero podemos ver también que ya está siguiendo de inmediato la tónica de re mayor por lo tanto en realidad tenemos otro caso de modulación inmediata es decir la tónica de un tono es seguida de inmediato por la tónica del siguiente tono a continuación lo que nos presenta Bach es un cuarto primero en realidad este cuarto primero no es un medio todavía para confirmar la nueva tonalidad recuerden que en las modulaciones el patrón que nos permite establecer o afirmar las nuevas tonalidades es la dominante es decir aquí el quinto grado hubiera sido la opción más evidente pero la melodía no lo permite tiene que armonizar con el acorde de sol mayor debido a la melodía no le permite poner aquí el quinto grado pero podemos ver que más adelante es muy importante que más adelante Bach confirma la tonalidad y aquí lo podemos ver en el primero seis cuatro quinto primero tenemos un patrón cadencial que nos confirma definitivamente que si el tono es re mayor es decir aquí están las funciones tonales de re y lo podemos comprobar aquí también tenemos uno cuatro uno son funciones básicas de re mayor luego uno seis cuatro quinto primero es cadencia compuesta en re mayor es claro que debido a los grados y las sucesiones esto no se analizaría en si menor este es un lugar que tal vez causa confusión y podemos pensar que todo esto está en si menor y podríamos suponer que está en la escala menor natural de si menor pero también hay otro signo que nos indica que eso no es muy probable y es que tenemos en el tenor el tetracordio ascendente superior ascendente fasola si y este tetracordio aparece con notas naturales normalmente los modos menores en esta época se presentan con las alteraciones de la escala melódica entonces esperaríamos un sol sostenido y un la sostenido pero en este caso no tendría sentido porque alteraría la armonía de una manera muy extraña entonces podemos decir que también por el lado natural de aquí es un signo que nos indica que estos acordes no están vinculados así menor y la escala natural como tal no se usa tan libremente en esta época eso es más común en la armonía de palestrina pero no ya en la época de Bach o sea aquí definitivamente la conclusión es que estos son grados principales del tono de re entonces acuérdense que la guía importante en estos estilos armónicos son los grados principales acuérdense que toda la armonía de esta época está girando en torno a esas tres armonías la subdominante la dominante y la tónica son las armonías que sirven como puntero de los procesos armónicos entonces el hecho de que yo vea el cuarto el primero aquí y luego el quinto el primero de re eso me está dando una señal muy clara de que el tono efectivo es re mayor y que si menor no está funcionando debido también incluso al ave cuadro todo eso es lo que tenemos que aprender a observar para empezar a entender en qué lugar se está moviendo la armonía y a la hora de tocarlo y escucharlo nuestro oído también tenga como esta información y pueda entender el proceso armónico desde dos perspectivas desde la perspectiva informada que nos da el análisis teórico y desde la perspectiva auditiva entonces son las dos partes entonces aquí podemos ver que se confirma y a esto le llamamos cambio de tonalidad es decir la nueva tonalidad permanece por un tiempo y se confirma efectivamente lo vimos también arriba aunque es muy breve aquí es mucho más breve pero podemos ver que esto es también un cambio de tonalidad o podríamos inclusive en este caso llamar a esto modulación pasajera o flexión porque es más cortita podría caber eso pero aquí sí es evidente que es un cambio de tonalidad ahora podemos ver que el re mayor y el la mayor siguen siendo grados pertenecientes a re mayor el re al primero y la mayor al quinto de re aquí lo que se está diciendo el análisis es que volvemos al piso de arriba es decir que estamos regresando al tono principal que quedó suspendido durante todo este tiempo y aquí podemos ver que hay un acorde común el segundo de re ahora se convierte en cuarto de si menor y en este caso no es modulación aquí debemos de subrayar que esto no le vamos a llamar modulación sino le vamos a llamar regreso al tono principal claro que hay un proceso de acorde común pero las modulaciones las vamos a ver cuando nos dirigimos hacia tonalidades diferentes a la principal en este caso lo que está pasando es un regreso al tono principal a través de este acorde común se está usando la técnica del acorde común que ya conocemos y ahora aquí podemos ver nuevamente una ambigüedad podemos pensar que todos estos acordes pertenecen al tono de re mayor pero podemos ver que el nuevo signo que es la sostenido me indica con claridad y con fuerza que el tono de re mayor ya se está cancelando y se aproxima el tono de si menor y aquí podemos inclusive afirmar podemos afirmar que este fasola si podríamos pensar que no pertenece a si menor porque nuevamente es el tetracorde ascendente y no está alterado según la escala melódica sin embargo sin embargo podemos ver que los acordes que están apareciendo aquí el cuarto y el primero en realidad son armonías que ya se refieren a si menor nuevamente como lo sabemos por la lógica de los grados principales y las sucesiones elementales un cuarto grado que prepara un quinto grado es una lógica muy común para la armonía tonal es decir si yo quiero vincular esto en re mayor tendríamos que decir que este es un segundo en re pero me está llevando a un sexto de segundo a sexto no veo un movimiento funcional fuerte para decir que sigo en re mayor más bien aquí vemos que nos estamos aproximando a si menor pero es debido a las funciones tonales basadas en los grados principales cuarto que prepara el quinto y con intermedio del primero aquí están todas las funciones básicas cuarto, primero quinto, primero quinto, primero podemos ver que toda la sucesión es muy fuerte y funcional para si menor y se confirma con el la sostenido ahora ¿por qué no puso la sostenido aquí baj? porque en este caso está sobre el cuarto grado y alterar la escala menor sobre el cuarto grado produce un efecto muy extraño en este caso baj se está permitiendo la escala natural ascendente en el cuarto grado precisamente porque está en la subdominante pero cuando estamos en las dominantes ahí la alteración ya es inevitable como lo podemos ver aquí ahora aquí tengan en cuenta que el acorde que se está formando en este lugar es un fa sostenido mayor fa sostenido la sostenido do sostenido y fa sostenido y que la nota si no es de la triada es un quinto grado aquí voy a mencionar también un caso que es bastante común en los corales de Bach y es que Bach con mucha frecuencia nos va a presentar la séptima de los acordes como nota de paso entonces pueden ver que aquí el acorde es fa sostenido mayor y mi es la séptima pero se presenta como nota de paso descendente nota de paso significa que describe una trayectoria melódica por grados conjuntos y en tiempo débil en este caso fa mi re igual aquí fa mi re entonces a este mi a este mi que es la séptima del quinto y que resuelve efectivamente bajando como ya lo vimos en las clases de armonía a eso le vamos a llamar séptima de paso y es un caso bastante común en los corales de Bach podemos decir que la séptima en los corales de Bach la séptima se presenta con mucha frecuencia en forma de notas de paso por ejemplo podemos ver aquí que está el acorde de la menor la domila y tiene sol que es la séptima pero como nota de paso es decir como una nota que está en tiempo débil y describe esta trayectoria por grados conjuntos en el segundo esto es muy común en Bach en sus corales ténganlo en cuenta porque la séptima que es una combinación disonante que estudiamos ya con anterioridad la presenta mucho de esta forma en el último coral aquí ya con estas indicaciones les puede quedar más claro ya como se realiza el análisis y podemos ver que el último coral lo que tiene es lo que llamamos modulación pasajera o flexión por eso el piso de la menor pueden ver que aquí casi todo el tiempo aparece en blanco porque en realidad este coral este fragmento coral está todo casi en su totalidad en el tono de do mayor y aquí solamente tenemos una flexión que ahorita vamos a comentar al principio del coral aquí pueden ver que Bach está utilizando grados secundarios el sexto y el tercero que son los grados más débiles de la tonalidad pero los está usando todavía de una manera que es convencional dentro de su época el sexto grado lo está presentando después del primero es decir bajo el principio de que primero está el principal y luego el sustituto entonces va de do mayor a la menor luego el tercero va al cuarto grado lo cual es una progresión fuerte para el tercer grado podemos ver que está en la está en la sucesión del sexto al tercero y se forma una relación de quinta o cuarta entre los dos acordes aquí lo podemos ver en el bajo la relación de quinta o cuarta entonces dos grados secundarios relacionados por intervalos de cuarta o quinta es dos secundarios en esta relación de cuarta o quinta esto es común en las prácticas de Bach y de Händel también por ejemplo si nosotros viéramos aquí segundo o tercero eso sería más improbable sería mucho menos común entonces tengan en cuenta eso porque son nuevamente les repito son patrones entonces aquí no aquí no estamos viendo el principio clásico el principio clásico es primero quinto primero primero, cuarto, primero Bach está comenzando con primero, sexto, tercero pero podemos ver que de inmediato la armonía empieza a girar sobre los grados principales cuarto, primero, primero quinto, primero de Do mayor ahora aquí tenemos que ver que en esta corchea está ocurriendo un acorde que es el segundo seis, cinco el acorde es Re, Fa, La y Do pueden ver que el Do es la séptima y viene preparada viene por nota común del acorde anterior y el Do baja así esas son reglas que ya vimos en las clases de armonía este ténganlo en cuenta porque este es un acorde que va a ser digámoslo así como un prototipo de la armonía en estos periodos el segundo seis, cinco es un acorde interesante porque es una armonía que tuvo sus orígenes ya desde el renacimiento el segundo seis, cinco es una armonía que se generó ya desde las prácticas polifónicas de Palestrina y podemos encontrarla en las cadencias de esos compositores tal como lo vemos aquí con la séptima preparada y luego bajando por grado conjunto entonces es un acorde que adopta también la época de Bach y de los clásicos y lo adoptan como un acorde esencial en la tonalidad el segundo seis, cinco y cuál es la fórmula convencional de este grado es resolver al quinto grado como lo estamos viendo aquí entonces en este pedacito aunque se ve muy cortito tenemos sobre cada corchea un acorde distinto y la resolución en el primer grado esto nos confirma que estamos en el tono de Do mayor y no hay ningún lugar a duda ahora aquí hubo confusión en algunas tareas porque marcaron al tono de La menor y lo pusieron como tercero primero quinto y luego aquí como un sexto en La menor eso no es posible porque fíjense que no hay nada que auditivamente nos vincule al tono de La menor ahí lo estarían haciendo solamente por teoría pero no por audición entonces para decir que estamos en La menor requerimos aquí un sol sostenido y aquí tendríamos para que este fuera el quinto de La y aquí deberíamos detener a la tónica de La menor entonces es claro que este fragmento no se puede analizar en La menor sería un análisis digamos como remoto cuando lo más inmediato es en realidad esta sucesión en Do mayor más adelante aquí ahora vamos a comentar aquí tenemos un caso de modulación al cual le llamamos modulación cromática que esto lo vimos en las últimas clases y aquí se origina lo que se llaman sucesiones falsas entonces ¿cómo se origina una sucesión falsa? cuando se sucede un acorde de la escala natural con uno de la escala armónica en este caso en el tono de La menor entonces pueden ver que tenemos un sol natural y luego tienen un sol sostenido a esto es a lo que le llamamos sucesión falsa un acorde natural con uno de la escala armónica sin embargo aquí hay algo que sí debemos de mencionar y que es importante que lo tengan en cuenta aquí obviamente Bach no está siguiendo las reglas de los libros y no tendría por qué seguirlas ¿verdad? en este caso Bach lo que está haciendo en esta modulación literalmente es una falsa relación el cromatismo está entre distintas voces ¿qué sería lo ortodoxo? lo ortodoxo es que la nota sol estuviera en el bajo y el cromatismo se formara en la misma voz sol sol sostenido aquí no tenemos el sol natural en otra voz tenemos que ver una cosa Bach aquí lo está haciendo por movimientos contrarios eso es una parte importante muchas veces en su escritura y debemos tomar en cuenta el movimiento contrario que las voces están siguiendo digamos como una marcha natural pero por contrarios es decir hay un factor melódico ahí entonces tomando en cuenta eso podemos clasificar a este giro modulante dentro de la categoría de las modulaciones cromáticas pero con una excepción aquí si hay una excepción que Bach está presentando una falsa relación que es el sol en una voz distinta al sol sostenido ahora sin embargo se cifra como acorde común porque eso lo vimos en la modulación cromática el primero de do equivale al tercero natural de la menor inmediatamente sigue el quinto grado de la escala armónica de la y se resuelve la tónica y esto ¿qué forma? a esto le llamamos esto en pequeñito le llamamos flexión o modulación pasajera entonces aquí podemos ver que ya estamos de regreso en el tono de la este acorde no se puede analizar como tercero de do ese sería un error porque sol sostenido no pertenece al tono de do acuérdense que la armonía de estos compositores básicamente es diatónica entonces sol sostenido no pertenece a do este es la dominante de la menor y pueden ver que aquí se refuerza el sentido de dominante porque la nota re es la séptima de esta dominante y se presenta como nota de paso como ya lo mencioné hace un momento que es un patrón bastante común aquí se ve fa mi re fa mi re y en este caso mi re do a eso le llamamos aquí sol fa mi le llamamos acuérdense séptima de paso pero esta nota este re este fa pertenece al tema de las combinaciones disonantes es decir es la séptima de la dominante pero presentada en forma melódica de hecho si mal no recuerdo esta forma de presentar a la séptima la vimos en las formas de abordar a la séptima en los temas de las combinaciones disonantes entonces aquí podemos ver que ya estamos de vuelta en el tono de do y vemos el sol becuado entonces esto es el signo de que nos está indicando de que esto fue nada más una flexión y podemos ver por las funciones tonales que efectivamente los acordes se refieren al tono de do mayor sexto segundo quinto primero es una de las progresiones más fuertes que tenemos en la armonía tonal cuando los compuestores se quieren direccionar o dar dirección a la tónica y esta es una progresión bastante común y luego otra vez vuelve a afirmar Bach segundo seis cinco quinto primero pueden ver que este patrón dos cinco uno dos cinco uno pues es un patrón que indudablemente está indicando que estamos en el tono de do indudablemente entonces cuando vemos que los cifrados comienzan a salir como cosas raras como tercero segundo segundo primero o quinto segundo quinto segundo sexto segundo cosas de ese tipo podemos saber o replantearnos si no tal vez estamos determinando malas tonalidades cuando vemos bien los tonos surgen patrones muy evidentes entonces en este caso por último bueno aquí están viendo el segundo seis cinco segundo seis cinco y lo vemos aquí también segundo seis cinco están viendo un acorde que es prototipo de las cadencias de Bach y de los compositores de su época poner un segundo seis cinco antes del quinto y para caer al primero es lo más común es bastante común ese caso y donde el segundo seis cinco presenta a la séptima preparada como lo estamos viendo aquí y aquí también entonces bueno eso hay que tenerlo en cuenta porque son patrones comunes en este estilo por último la flexión o modulación pasajera que presentó Baja aquí que fue al tono de la menor en este caso pueden ver entonces que esto también da pie a otro tipo de análisis que se llama o analizar a través de las dominantes auxiliares pero ese es un tema que veremos más adelante las dominantes auxiliares podemos pensar que es una consecuencia de las modulaciones pasajeras entonces este acorde en lugar de ser analizado como quinto de la menor se puede analizar como quinto del sexto y en ese caso le estaríamos dando el valor como dominante auxiliar ese cifrado pues también lo que está diciendo es que tenemos una flexión o sea una modulación pasajera pero el tema de las dominantes auxiliares es un tema que vendría posteriormente pero las dominantes auxiliares es un procedimiento que deriva de la modulación o sea que viene de los procesos modulatorios nada más que específicamente viene de las modulaciones pasajeras ¿qué significa la modulación pasajera? en este caso que en el contexto de do mayor tenemos a este la menor significa que el tono significa que el tono de la menor solo ocurre de una manera muy breve tan breve que el tono principal en este caso el de do nunca se desvió eso es lo que da pie a que también se empiece a hablar de dominantes auxiliares es decir como una armonía ajena a la tonalidad que está reforzando a un grado propio de la tonalidad una armonía ajena que sirve como apoyo de un grado o acorde propio de la tonalidad esto es lo que vemos en las modulaciones pasajeras y lo que vamos a ver después en las dominantes auxiliares y lo que vamos a ver